Y disfrutar al máximo lo que se pueda, plaga, sol, ¿eh? ¿Qué más podemos pedir? ¿Se está portando bien, madre? ¿O no? ¿De dónde es usted? De Río Gallegos. ¿Qué le ha parecido la más linda? Hermosa ciudad, la verdad, me gustó. Mucha limpieza, tranquilo, poca violencia, nada de robo, muy lindo. La verdad, muy buena gastronomía, muy buenos precios, recomendable, 100%. Y la verdad que los últimos 15 días no estuvieron muy lindos, así que donde hay un día lindo, fin de semana, aprovechamos, a full. No, allá estamos, último día, ya mañana comenzamos a laburar, así que lindo verano, me gustó Madrid, así que nada, esperamos volver nomás. ¿De dónde vienen? De Santa Fe. ¿Hace cuántos días están en Madrid? 15 días. ¿Qué les ha parecido la ciudad? ¿Algo para destacar? La buena onda, la playa, música por todos lados, el recibimiento, no, qué sé yo. Es como que está más liberado acá el tema del COVID y está bueno. Hemos trabajado mucho en nuestra vida, así que ya ahora es tiempo de descanso, así que venimos, nos relajamos y podemos disfrutar de este lugar tan bello que tienen aquí. ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires, San Isidro. San Isidro. ¿Y qué pueden destacar de la ciudad de Puerto Madryn? Oh, la calidad de vida que tienen, es extraordinaria. No sé si ustedes se dan cuenta, pero realmente es extraordinaria. Vine a ver a mi nietito y ya regreso el viernes. ¿De dónde es usted? De La Plata. ¿Qué le ha parecido Madrid? Espectacular. Mi hijo tampoco vive acá, vive en Entreleu, pero las vacaciones las vienen a pasar acá siempre, porque mi nuera tiene toda la familia acá en Madrid. Y espero que estén lindos los días porque ya me voy el 20, me voy para Buenos Aires. ¿De qué parte es usted? De la capital. ¿Cómo se encontró Madrid? Es la primera vez que vengo, lindo, pero no sé, veo como que no hay negocios, hay poca gente caminando por las calles, es raro, ¿viste? Porque uno viene del bullicio y está bien, qué sé yo, acá encontramos tranquilidad, pero poca vida, ¿viste? Nosotros somos de Punta Arena, de Chile, y hace una semana que estamos acá, lo hemos pasado bien, bonito, ya mañana retornamos a nuestro país, aprovechamos que hay poca gente para venir a la playa, todo bien, gracias a Dios viene. ¿Ya conocían la ciudad? Habíamos tenido la oportunidad de venir antes de la pandemia, sí conocíamos, muy bonita, muy limpia, muy linda la gente, muy cariñosa, afectuosa, ¿qué más te puedo decir? Con mis amigas vinimos a disfrutar este último día que aparentemente es de calor, acá en Madrid, nosotros somos de Trelew, y bueno, disfrutando lindo, luciendo los quiritos, menos que logramos recién ponernos en forma cuando termina el verano, pero no importa. Bueno, los próximos días el pronóstico parece que va a estar muy agradable, así que, si bien lo que queda del verano, bastante lindo parece. ¿Podemos invitar entonces a los vecinos que se acerquen a las playas? Sí, claro, siempre con prevención, recordar que a partir de mañana, a partir de hoy, ya el turno mañana no está, el turno de guardavidas, así que los turnos a partir de mañana serán de 13 a 19 horas, nada más.